¡Eh! ¡Eh! ¡Pum! 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 Sin más que decir En este momento absolutamente todo el mundo le tiene que dar like a este video Porque pasará algo sumamente épico Miren nada más esto, ok Se va a convertir en pequeño, ¿están listos? 3, 2, 1 ¡Wow! ¡Lo logramos! Vean esto, sumamente pequeño y sin más que decir Así es, como ya lo escucharon, como ya lo vieron Vamos a tapar el camino a este señor ¡Oh no señor, era broma! Tranquilo, no, tranquilo Bueno, me golpeaba, no manches Y acabo de salir el primer día a las calles Y sí, el día de hoy prácticamente Todo lo que toques en GTA 5 se convierte en pequeño Cuidado señora, no creo que se quiera ser pequeñita, eh Cuidadito Y bueno, voy a intentarlo con este auto Vamos a ver qué sucede, de verdad tengo demasiadas dudas Imaginen que, no sé, toquemos a Michael y se haga sumamente pequeño O toquemos a Choppy y también se haga sumamente pequeño O no lo sé, simplemente toquemos a este señor y también se haga súper pequeño Eso sería lo más raro de la vida, ¿no creen? Vamos a ver qué pasa en 3, 2, 1 ¡No! ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¡Eh! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Vean esto! Se ha convertido en un auto sumamente pequeño ¿Qué más podremos tocar el día de hoy? Para hacerlo pequeñito Vamos a probar esta bestia ¡Wow! 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 ¡Es sumamente rápido! Voy a intentar pasar por debajo de un auto A ver si es posible Vamos a hacer la prueba Vamos a ver ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡No lo puedo creer! Hemos pasado debajo de un vehículo Eso se amerita un grandísimo like ahora mismo Para pasar el siguiente auto a máxima velocidad ¡Vamos! ¡El tercer auto! ¡Wow! ¡Wow! ¡No lo puedo creer! Es lo más épico que he visto en la historia Vamos a hacer la comparativa ¡Vean esto! ¡No puede ser! ¡Eres una locura! El mío está muy pequeño El de él está muy, muy, muy grande Y ahora vamos a asustar a la gente, ¿no? Vamos a ver qué opina Señor, ¿qué opina? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué onda! ¡No! ¡No, no, no! Y me gustaría encontrar alguna motocicleta O algo por el estilo Algo que digamos ¡Wow! No lo puedo creer ¿Cómo convertiste eso, Tito Edgar? En algo tan pequeño Pues simplemente tocándolo, ¿no? Sí, simplemente tocándolo Se convirtió en pequeño Voy a pasar debajo de este camión ¡Wow! Escuché una moto ¡Una moto! ¡Vamos por ella! ¡Tóbala! ¡Oh rayos! No funcionó eso Ahora, ¿cómo puedo bajar a este tipo? Bueno, este... Voy a estacionar mi auto por aquí Vamos a transformar esa moto Antes de que llegue la policía ¡Oh, wow! ¡Es muy pequeño! ¡Vamos a levantar la moto a la policía! ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Listo! ¡Estamos arriba de la moto! ¡Dime que sí! ¡No lo puedo creer! ¡Vean esto! ¡Es pequeñísima! ¡Está increíble, ¿no? ¡Me encanta! Recuerdo cuando yo era pequeño Y me regalaron una de estas Las vendieron al día siguiente Que porque supuestamente me caí Voy a intentar hacer un caballito ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No puede ser! Mi caballito funcionara a la perfección Voy a intentarlo otra vez ¡Vamos! ¡Oh, wow, wow! No sé si les había dicho Pero he tomado clave ¡Sí! Así es Clases de manejo sumamente profesionales Y quien diga que no está mintiendo Porque yo soy un capo, ¿no? Ahorita lo que me dirijo Es a conseguir un avión Vamos a ver si es posible Y para conseguir ese avión Tenemos que viajar Hasta la zona del helipuerto de Trevor Que es donde vamos justamente ahorita Aquí rondando los autos En nuestra super motocicleta Que la verdad está sumamente genial Que nuevamente voy a intentar hacer caballito A ver qué pasa ¡Vamos! ¡No, guachos! ¡Sí me compro una, eh! 100.000 likes a este video Y me compro una moto de este tamaño En la vida real Ya lo dije Y si llega, lo hago Espero que no llegue Pero antes de llegar a llegar al helipuerto Voy a buscar algo sumamente padre Y es la motocicleta Que siempre ronda por esos rumbos ¿No? Ah, creo que ahí está Miren eso Oh, perfecto Ahí está Vamos Señor, necesito su moto Por favor Bájese ahora mismo Justamente lo que estaba buscando en la vida ¿No? Esta moto ¿Están listos para convertirla en pequeña? Vamos a hacerlo Ahora mismo Agarramos vuelo 3, 2, 1 ¡Wow! Se logró, ¿verdad? Se logró Dime que sí ¡Sí! ¡No manches! Voy a intentar pasar el camión ¡Wow! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Eso estuvo cerca Eso estuvo muy cerca Vean nada más esto Es increíble Hay una de tamaño real Ok, ahorita que veamos una de tamaño real La vamos a volver a comparar A ver cómo se ve Pero no lo puedo creer O sea Esto Es una locura Vean nada más El tamaño de la motocicleta Es muy, muy pequeño Y ahorita estoy recordando algo Y es que me estoy dirigiendo Al lugar donde más probable Es que encuentre ese avión Que necesitamos para el día de hoy Pero ¿Saben qué estoy buscando? Estoy buscando un lugar Y aparte una moto Que creo que ya va Para compararla Y un lugar para saltar con esta moto Vamos a ver Vean esto Aquí va una Vamos a ver qué tal se ve Vamos a ver ¡Oh! No lo puedo creer Vean esto La comparación Vean esto Está increíble ¿Carreritas o qué? Vamos a jugarle carreritas gente Acabo de aceptar al tipo En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Oh! Y sí Esto es lo que estaba buscando Una rampa Un lugar donde saltar Vamos a ver ¿Qué tal nos va? ¡Oh! Volamos ¡Lalto! ¡Ahí estamos! Completando cualquier obstáculo Sin paso ¿No? ¡Perfecto! Ahora saltamos justamente por aquí Vamos a hacer una pequeña vueltita Que nos vamos a meter Por este lugar ¡Ahí estamos! Es justamente aquí Donde vamos a conseguir Ese avión Es un avión Que se utiliza Para la agricultura Para rociar El producto que Así pasan los bardos ¿No? ¡Ey jefe! ¡Subase la moto! ¡Lo llevo! ¡Ay no! ¡Era broma! ¡Ey señor! ¡Ah! ¡Gente se hunde! ¡Ah no es cierto señor! ¡Agárrese bien! ¡Abráceme fuerte! ¡Yo lo llevo a su casa! ¡Mieee! 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 ¡Ah señor! ¡Ah! ¡Mi moto! ¡Agárrelo! ¿Qué acaba de pasar? ¡Me iba a robar la moto! ¡Tómalo! Es justamente aquí En el helipuerto De no sé quién sea Realmente el dueño Si tú lo sabes Coméntalo ahora mismo Pero bueno Voy a estacionar Mi super ultramaricicleta Por aquí Que la verdad Está buena Está padre Me gusta Vean nada más Ese flow ¡Veanlo! ¡No! ¡Se está encendiendo! ¡Oh! Ok No pasó nada Creo que hace demasiada calor Allá afuera Pero bueno La hemos encontrado Analícenla bien Vean el tamaño Antes de ser Tocada por la mano Del tito Franklin Y se haga sumamente pequeño No sé Eso sí Vaya a salir bien Yo creo que no se va a poder volar De tan pequeña que va a ser Pero bueno Vamos a intentarlo 3, 2, 1 ¡Wow! A ver ¡No puede ser! No lo puedo creer Es hermoso Es increíble Franklin ¿Todo bien por ahí? ¡Capó! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué onda? Franklin Tranquilo Vamos a salir de aquí Vamos a hacer la prueba de oro Todo el mundo Suscrito al canal ahora mismo Porque esto podría salir mal Y podría ser el fin ¡Vamos! ¡Ah! Despegar ¡Ahora! ¡Vamos Franklin! En 3, 2, 1 ¡Vamos por allá! Bueno, esperen un poquito más ¡Ahora sí! ¡Wow! Bueno, un poco más ¡Wow! No, esperen Esto no va a volar Esto no va a volar ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Wow! Estamos en el aire Lo hemos Lo hemos logrado Ok, estamos volando El lago de GTA V En nuestro avión Muy, pero muy pequeño Y... No sé Si ustedes quisieran Tener una belleza Como estas Pues simplemente Vean todos los videos Del canal, ¿no? Y la tendrán En su GTA V 100% confirmado Me lo dijo un amigo O sea, es la aeronave Más épica de la historia Que he visto antes Y ahora lo que vamos a hacer Es intentar aterrizarla Vamos a ver ¿Qué tal nos va, no? Deseanme ahora sí Mucha suerte Por favor ¡Wow! ¡Wow! Un poco de vuelta por aquí Creo que me puede ir bien Creo que me puede ir bien Ahora solamente necesito Controlarla Y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Freno de pie! Eso no te lo sabías Papu ¡Freno de pie! Bueno, bueno Hemos aterrizado perfectamente Vean el tamaño de una real Y vean el tamaño de la mía Es una locura O sea Es una locura realmente Franklin está preparado Para pilotear a esta bestia Claro que sí Nació listo Franklin Es el capo de capos Salimos de aquí ¡Woohoo! ¿Y ahora qué les parece Si vamos por el camión De policía? ¡Van! Esto hemos encontrado el camión ¡Wow! ¡Qué suerte tengo el día de hoy, no? Para encontrar las cosas Muy bien ¡Ah! Es que se acaba de estacionar Por eso Ok, ok Pero ver el tamaño Recuerdenlo muy bien Ahora mismo Porque esto no volverá a ser igual En unos instantes Pasará a ser La cosa más pequeña De la historia ¿Están listos para verlo? Ok Vamos a intentarlo chicos Esto se va a poner muy épico Todos listos Todos atentos 3 2 1 ¡Woohoo! Vamos a ver Y vean Nada más Esto se hizo Más cortito, ¿no? Y más pequeño Pero ¿Quién le puso todo esto? ¡Woohoo! Bueno Vamos a probarlo Vamos a ver ¿Qué dice este mini camioncito? Vamos a ver ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Eso fue lo más raro de la historia Eso es lo más raro que he visto Hasta el día de hoy Pero bueno Tenemos un mini camioncito En este momento Se me acaba de ocurrir otra cosa Como ustedes saben Hace unos días Subí el video De todo lo que toco Se convierte en gigante Y el día de hoy Todo lo que toco Se convierte en pequeño Así que Estoy pensando en algo Y si vamos a la base Y hacemos un tanquecito pequeñito Eso estaría bastante genial Bueno Vamos a ir para allá En nuestro camioncito Que la verdad Está muy curioso Está muy padre Me gusta Pero creo que mi favorito Hasta este momento Ha sido la avioneta Creo que ese es el que más Me ha dado risa Creo que ha sido El más genial de todos Bueno Pues nada Acabo de descubrir Que ese camion baila Vean esto Está bien épico Oh Oh Solo Solo Oh Si Oh Si Oh Oh Están bien Si están bien Están vivos Hemos llegado a la base militar Con mi camion saltante Que la verdad Está súper épico Aún Me sigue impresionando Un montón Parece como si fuera de juguete Voy a intentar derribar esto 3, 2, 1 Vamos Oh 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 Hemos entrado a la base militar Y no nos han llamado la atención Probablemente piensen Que somos algún oficial O algo por el estilo Y vean esto Ahí está un tanquecito Justamente lo que estamos buscando Pero vamos a ir un poquito más Acá adentro Y vamos a buscar uno aquí adentro Para hacerlo muy pequeñito Ay 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 Oh No Ay no Oh Aquí hay uno Perfecto Bien 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 Vean esto Tenemos un tanquecito Están listos para hacerlo pequeño Ya ustedes saben el tamaño de esto Ahora sí Vamos a hacerlo pequeño Ok Quiero que se logra Sí Ey Bájenlo Es mío Eso es mío señor Ok Tengo que bajarlo antes de que me pase algo señor Señor Bájense Es mío por favor Vean esto Lo hemos logrado Tenemos la champions Gente Tenemos Oh Esto es muy épico Esto sí que es otra onda La verdad es que me encanta Se ve sumamente pequeño ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuánto le dan del 1 al 10? Es siendo tan pequeño O sea Yo le doy un 11 La verdad es que es sumamente genial Y me voy a bajar para verlo ¿No? Me voy a bajar para verlo Detalle Ahorita iremos a la ciudad A que la gente reaccione ¿No? Vean esto Oh wow Si así fueran todos Estaría muy 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 padre ¿No creen? Bueno Sin perder el tiempo Vamos a la ciudad ¡Epa! Quien no quiere un tanque Es porque no quiere La verdad O sea Ellos son muy felices Con mi tanque Y voy a ver si puedo tirar Ese helicóptero que viene por ahí Vamos a ver si puedo tirar esto Si se puede Y si este es el tanquecito Más pequeño de la historia Y si te gustó el video Dale like A la misma Suscríbete al canal Ve este video O este video de acá Para que sigas siendo feliz Suscríbete al canal Para que tengas 200 años de vida Sin más que decir Mi nombre es Edgar Sígueme en todas mis redes sociales Y nos vemos el día de mañana Con un video Sumamente importante Que no te puedes perder Sin más que decir ¡Adiós!